Es espantoso este Congreso, de verdad, es espantoso, porque las presidencias de la comisión, de comisiones, están en manos de delincuentes. A ver, el señor Alarcón, en fiscalización, acusado por delitos graves, acusado ya, o sea, no está en investigación, acusado. El señor Acuña, comisión de presupuesto, sentenciado, tiene condena, no lo están investigando, condenado. El señor Lula Morales con su padre, investigado por graves hechos de corrupción. El señor Chejade, en la comisión de constitución, su hermano fue preso por el tema de las brujas de Cachichi, y él salió en libre porque tenía unidad parlamentaria y porque lo protegieron en el Congreso. Ese es el presidente de la comisión de constitución. Ahí tienen cuatro fichas. Estamos hablando de personas en graves, que controlan el Congreso. Que controlan el Congreso.